AMX, el orfanato Ven pa' cantar, vamos a danzar Se echando de la gloria de pa' danzar Y después de tomar las puestas del mar, que se metió con tu pena No caminan al sol, que se te metió en lo que te cajieras Venga, lléveme de parar, me soñé pa' venga, te compré en tu cadera Y ese cuerpo se queme por el violento, te convierta en que no La mano arriba, cintura sola, da media vuelta y salgo de duro No te quites ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza y salgo de duro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta y salgo de duro